Muy bien Vamos a la primera definición ¿Sí? Palabra parecida Primera palabra parecida o transparente Como usaban las palabras transparentes En inglés se le dice a las que son parecidas a las A su correspondiente en español Tenemos liquid ¿Sí? Liquid Entonces Líquido Fíjense esta que le sigue aquí Used Usado ¿Sí? Usado en este caso Líquido usado Acá tenemos el verbo Un verbo también parecido Sterilize Sterilize Esterilizar ¿Sí? Bueno Ya ahí tenemos tres palabras Ahora con eso quizás puede ser que podamos Sacar cuál es La El insumo Que es Que es el que va acá ¿Sí? Tenemos líquido Después tenemos la palabra usado Y después tenemos la palabra esterilizar En general Hay uno que nosotros vimos Que es un líquido Que justamente se usa para esterilizar ¿Sí? ¿Qué cosa? Una herida La superficie de la piel Como dice ahí El resto de la definición ¿Cómo se le dice ¿Cómo se le dice a ese líquido? El español No importa que no No lo digan en inglés Díganlo como El antiséptico El antiséptico Muy bien Antiséptico Lo tenemos aquí Entonces A ver Ahí está ¿Sí? Antiséptico ¿Sí? Muy bien Hay varios tipos de antiséptico En realidad esa es la palabra en general ¿Sí? Pero bueno Vamos a la segunda Vamos a buscar primero Las palabras que Son parecidas O que son similares A las palabras en español Tenemos este verbo Prevent Prevent Prevenir ¿Sí? Y tenemos Este sustantivo Infection Prevenir Infección ¿No? Prevent Verbo prevenir Infection ¿Sí? La palabra Infección Por ahora No hay mucho Como para Descubrir cuál de todas Porque solamente Tenemos esas dos Prevenir Infección ¿Sí? Es un insumo ¿Sí? Eso sí se lo puedo decir Es un insumo Sí que sirve Para prevenir una infección Pero bueno No hay mucho ¿Sí? ¿Sí? Acá tenemos El material De que está hecho CLOTH C-L-O-T-H CLOTH Se refiere A TELA ¿Sí? O sea Es Un insumo Que es Que está hecho De qué materia Está hecho De tela Ahora Hay que ver De cuál insumo Estamos hablando Todavía mucha información No hay Vamos a Esta otra Ya estamos Dentro de las que no son Parecidas al español Covering Covering quiere decir Cubierta Cubierta O cobertura O sea Cobertura De tela O cubierta De tela ¿Sí? Eh Es Un insumo Que está Hecho de tela Que sirve Para cubrir ¿Sí? Bien Para otra Una palabra clave Para que quizás Se puedan dar cuenta Wound W-O-U-N-D Wound Herida Herida Wound Entonces tenemos Que es Una cobertura De tela ¿Sí? Que se usa Para prevenir Una infección En una herida ¿Sí? ¿La gasa, profe? No La gasa Está más abajo Es esta 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 que está Señalando ahí Sí Esa es gasa Gus Esa es gasa Eh Vamos a Seguir entonces Con Esto Bueno Cobertura de tela Dice Acá hay un verbo Dice Colocado Bueno En este caso Como es cobertura Tiene que ser Colocada Una cobertura Una cubierta De tela Que es colocado O que se coloca Tiene una palabra Over Por sobre ¿Sí? Que se coloca Por sobre O sobre Una herida Para prevenir Obviamente Como habíamos visto Y acá hay Una Para prevenir ¿Qué cosa? Una Esa la habíamos visto Que era Infection Que era Parecida Después tenemos Otras palabras Bleeding Bleeding es El sangrado ¿Sí? Bleeding es Sangrado O sea que se usa Para prevenir Infecciones Para prevenir Sangrado ¿Cómo se llama? Un apósito Un apósito El apósito Es Está Está bien Como lo dijiste vos El apósito Es este Stressing ¿Sí? Falta una Que está Y todavía No lo hemos dicho Ahora vamos a decirlo Igual ¿La venda? La venda La venda La gasa Es un tipo De apósito En realidad O sea Apósito Cubre Muchas Muchas cosas No No todos Los apósitos Sirven Para Lo mismo Tampoco Hay algunos Que son protectores Otros Que son más Para Eh Eh Cobertores Bueno Ahí En general Gaza Es un tipo De apósito Y acá Lo que tenemos Como les dije Es Para prevenir Infecciones Eh Sangrado Y esta palabra Que también Ahora la voy a decir Porque Swelling Swelling Quiere decir Inflamación O hinchazón ¿Sí? Sí Bien Entonces La venda La venda sola Es esta ¿Sí? Esta palabra Vandage Recordemos Vendaje O venda ¿Sí? Bien Listo Seguimos Bueno Justamente Aparece En la definición De la palabra Que sigue Vandages Que sería Vendas Tenemos Otra vez La palabra Usado O usada Esta palabrita Que está acá To Es una preposición En inglés Que es como nuestra Preposición Para ¿Sí? Para Usada Para Dice Después dice Vendas ¿Cuál? Tool Como habíamos visto A la clase anterior Al principio Herramienta Herramienta usada Para Y después dice Vendas ¿Para qué cosa? Cut Verbo cut Cortar Para cortar Vendas Había Les había mostrado Yo algo especial Que es para Cortar Vendas O vendajes ¿Sí? ¿Se acuerdan Qué instrumental Era? Qué instrumento Era Que se usa Para Ustedes Que usan Para cortar Vendas Una tijera Pero no El bisturí Un bisturí Pues Bisturí Se puede usar Es un poco Más riesgoso Se puede usar Pero Nosotros Acá lo que tenemos Como no tenemos La palabra bisturí Acá Las palabras que tenemos Sí son las tijeras Las tijeras Del Easter Yo se las había mostrado Que tienen como un ángulo Especial ¿Sí? Para evitar accidentes Para que son Circulares en la punta Son circulares en la punta Pero también Claro Como Vienen chanfleadas Ahí se cruzan En el hospital De clínicas Van a Lili's Y ahí les van a mostrar De todos los tipos Precios y tamaños Y sobre todo Los precios Hoy en día Le dicen Bueno Si esta sale Esto Y Abre los ojos Así Bueno Menos mal Que ustedes Tienen La Ustedes recibieron La La mochila Esa Que les dieron Re facultar Bueno Tiene bastante Bastante instrumental Y Si ustedes Empiezan a sumar Todo lo que hay En numerito Todo lo que hay Ahí adentro Les digo Que es bastante Lo que cuesta Hoy en día ¿Sí? De las cosas Más caras Que hay ahí adentro Es el El estetoscopio Es una de las cosas Más caras Que hay ahí adentro Bien Bueno Seguimos Entonces Herramienta usada Para contar vendas Ya lo dijimos Bandage Bandage Scissors Tijeras De Lister O Tijeras Para contar Vendas O vendajes Pero generalmente Se dice Tijera de Lister ¿Por quién La patentó? Bien Seguimos Otra herramienta Lo tenemos acá ¿Sí? Y vamos a ver Las palabras parecidas Al español Force ¿Sí? Tenemos herramienta Luego tenemos esta Que es Force Fuerza Esta palabra Que Seguramente La recuerdan Ya lo habíamos visto Blood Sangre ¿Sí? Uno de los fluidos Corporales Sangre Body Cuerpo Y bueno Esta que es igual Person Persona Cuerpo De una persona Herramienta Fuerza Sangre Cuerpo De una persona Bueno Hasta acá No hay mucha Las palabras Que están acá No nos dan Mucha idea Pero Vamos a ver Las que no son Transparentes Herramienta Vamos a ver Qué es lo que hace Esta herramienta Tenemos en inglés La palabra Measures Es un verbo Es una Forma conjugada Del verbo Medir ¿No? Entonces Eso quiere decir Mide Una herramienta Que mide Bien ¿Qué es lo que mide Esta herramienta Este instrumental Este instrumento? Justamente La fuerza ¿De qué cosa? De la sangre La fuerza Del flujo De la sangre A veces La fuerza Del flujo De la sangre Es Es mucho más ¿Cómo les puedo decir? El flujo De la sangre Va Más rápido A veces Va Más lento Es más débil Es más fuerte ¿Sí? Entonces Una herramienta Que mide La fuerza Del flujo De la sangre A través De Esta es una preposición A través De ¿Sí? A través del cuerpo De la persona ¿Cuál Podría ser No es un insumo Es un instrumento Un instrumento Que mide Esa fuerza Que tiene el flujo El tensiómetro El tensiómetro Exacto El tensiómetro Ya sea Como dijimos El que El que está En un monitor Al lado De la De la cama De terapia intensiva Que muestra Todo No solo No solo La presión Sino Todos los signos Vitales Generalmente Con gráficos Incluidos ¿No? Sino también El Como habíamos visto El tensiómetro El de muñeca ¿Sí? Del que hay Tres variedades Habíamos visto Analógico Digital E híbrido ¿Sí? El híbrido Nunca lo Llegué a manejar En los otros dos Sí Lo manejé Pero el híbrido Nunca Bien Bueno Tensiómetro Entonces Recuerden Blood pressure monitor ¿Sí? Bien Tensiómetro Vamos a seguir Bueno Acá era Esta ya está Esta ya está Colocada Habíamos visto Que era Apósito Tresing Vamos a ver Las palabras Digamos Eh Que están aquí Dentro de la definición Eh Aparece otra vez Es la palabra Covering Eh Cubierta Cobertura ¿De qué tipo? Protective Cobertura Protectora ¿Sí? Obviamente Apósito Es Cobertura Protectora Is Placed Quiere decir Se coloca ¿Sí? Cobertura Protectora Que Que sin el acento Es el That ¿Sí? Cobertura Protectora Que se coloca Como habíamos visto Over Sobre Y esta ya la habíamos Visto recién ¿Sí? Wound Herida ¿Sí? Está hablando De apósito En general Hay apósitos Que no son Para Que no son Para heridas Pero bueno En general La definición Es esa ¿Bien? Bueno El Uno de los apósitos Más conocidos De todos Y más simples Es el que vamos A la farmacia A comprar O al almacén De la esquina Si es que lo venden Que por ley No lo tendrían que vender Pero lo venden Los chinos también Son las famosas Curitas ¿No? Eso es una Eso también está considerado Un apósito protector ¿Sí? A mí en general Las curitas Este Me funcionan Pero es como que Me tarda más A mí No sé Yo soy un caso raro A mí me tarda más En cerrar la herida Sin la curita Que con la curita No sé Si a mí solo me pasa ¿No? Pero bueno Son medio raros ¿No? Pero bueno Será que no respira bien La herida Y tengo esas cosas Pero bueno Vamos a pasar al siguiente Palabras parecidas Tenemos Material ¿Sí? Material ¿Sí? Y después no tenemos Ninguna Otra ¿Sí? Acá nos está diciendo ¿De qué material Es este insumo? Stretchy Stretchy ¿Cómo es ese material? Stretchy Quiere decir Elástico ¿Sí? O que se puede estirar ¿Sí? Material Que se puede Estirar ¿Y cómo es que viene Este insumo? En un Dice Roll Roll Esa palabra Roll R-O-L-L Rollo Un rollo De material Elástico ¿Y cómo es ese rollo? T-H Y latina N Sin Delgado ¿Sí? O finito Delgado El finito Es más el formal ¿No? Un rollo Delgado De material Elástico O flexible Y acá no dice ¿Cómo es? ¿Sí? Es Dice Sticky O sea Que es Adhesivo ¿Sí? Que si uno lo toca Es como que No es que se queda pegado Para siempre Pero que es Tiene esa consistencia Pegajosa ¿Sí? Y tenemos Estas dos palabras One Que es el número uno Y la palabra Side Que quiere decir Lado O sea Un Rollo Delgado Sin Fino Delgado De material Elástico Que Es adhesivo De un lado De uno De los dos lados De un lado lo es Y del otro No lo es ¿Cuál es ese insumo? Ustedes lo usan cada vez La cinta La cinta La cinta Ah la cinta Muy bien La cinta adhesiva Elastic Tape ¿Sí? Ahí está Elastic Tape Puede ser Hipoalergénica Generalmente Que cada vez Vienen más finitas Las hipoalergénicas Yo cada vez Que me la voy a comprar A la farmacia La miro A la A la A la que está ahí Porque Diciendo Esto es Parece cinta De papel Cada vez Más parece cinta De papel Como las que venden En la librería Pero bueno Hipoalergénica Microporosa Obviamente Para que respire Mejor La herida O la piel También ¿No? Bien Bueno Seguimos La definición Que sigue Es la de esta expresión Que ya habíamos visto La razón pasada Eye chart La tabla optométrica Que es la que usan Los oculistas Para testear la visión Tenemos Aquí Poster Que es igual Que en español Poster En el sentido De Justamente Eso De ahí viene Que no tenga Otra traducción En español ¿Sí? Poster De Dice Letter ¿Qué son letters? Letras ¿Sí? Word Palabra ¿Sí? And Number Número ¿Sí? Entonces ¿Qué muestra Este Postero Esta Tabla ¿Sí? Muestra Combinations Combinaciones De eso Que les había dicho De combinaciones De Letras Palabras Y números ¿Sí? Bien Fíjense Fíjense Que dice Various Varios De Varios ¿Qué? O de Sizes Tamaños Una Es Entonces Una Cartilla Grande Poster De Combinaciones De Letras Palabras Y Números De Tamaños Variados O de Varios Tamaños Entonces Used To Fíjense Acá A través Aparece Usado Para Dice Test Testear O para Examinar ¿Sí? Qué Cosa Otra vez La palabra Persona Eyesight Para Testear La vista Eyesight ¿Sí? Esa es la definición De tabla Optométrica ¿Sí? Bien Bueno Vamos a La siguiente Bien Instrument Vamos a Empezar Con las Que se Parecen Al Español Instrument ¿Sí? Instrumento Esta ya La vimos Así que La podemos Ver Usado Instrumento Usado Luego Dice Operations Operaciones Acá tenemos Una palabra ¿Sí? Que está usada Como adjetivo Medical Médico O Médicas En este caso Tenemos Assists Parecida También El verbo Asistir Asiste O sea Este instrumento ¿Qué es lo que hace? Asiste o ayuda ¿A quién? The doctor Al doctor ¿En qué lo ayuda? Bueno En estas tres cosas Que no son Parecidas Al español Y que ahora Vamos a ver Vamos a ver Ahora entonces Las que no Son parecidas Dijimos Instrumento Usado Y ahí Tenemos la palabra During Durante Instrumento Usado Durante Operaciones Como habíamos Visto Y Fíjense Esta palabra Procedures Procedures Procedimientos Procedimientos ¿De qué tipo? Procedimientos Médicos Instrumento Usado Durante Operaciones Y Procedimientos Médicos Dice Ayuda Al doctor O asiste Al doctor A ver In O sea La preposición En ¿En qué ayuda Al doctor? Esto Acá está la clave En Pulling Pulling Es Empujar Este movimiento Este movimiento El doctor Tiene el instrumento En la mano Con el instrumento Hace esto ¿Sí? Hacia su lado De afuera Hacia adentro Que es el movimiento Que es el movimiento De hace ¿Sí? Asiste al doctor En Empujar Luego Tenemos la palabra Holding Sostener Porque con ese Instrumento Puede sostener Mientras Empuja ¿Sí? Hacia afuera Y La palabra Esta Retrieving Que es Sacar Expulsar ¿Sí? Así está el doctor Para Empujar Sostener Y sacar ¿Sí? Siempre el movimiento De afuera Hacia Adentro Con respecto A la posición Del doctor ¿Sí? ¿Cuál es ese Instrumento Entonces ¿Cuál es ¿Cuál le parece Que es ese Instrumento ¿Sí? De los que vimos Las pinzas Profa Esa pinza ¿Cómo se llama Esa pinza? ¿Se acuerdan Que le dije Que casi ya no se usa Por Este Porque puede Traer problemas A Al Exacto El forceps Aquí lo tenemos Forceps ¿Sí? En español Con acento en la O Pero aquí en inglés Va sin acento Obviamente Bien El forceps También hay una versión Menor Más chiquitita Del forceps Que es Que se usa En odontología Que se usa Para Las extracciones Dentales De muelas Sobre todo ¿Sí? En las cirugías Feo Pero bueno Si es necesario Vamos a seguir Vamos a ver Algunas de las palabras Que se usan Para La definición De Goz De Gaza ¿Sí? Dice que Es Un material También es un insumo Hecho Con un material ¿De qué tipo De material? ¿No? Como habíamos visto Antes La palabra Thin Material Es un material Que no es grueso Es un material Finito ¿Sí? Delgado Y fíjense Esta palabra Netted ¿Sí? Viene Deriva De La palabra En inglés Net ¿Sí? N-E-T Que quiere decir Red Nature Quiere decir Que el material Sea nature Quiere decir Que Está hecho O tejido O fabricado Con esa textura ¿Sí? O con esa forma Si usted Se La Gaza Obviamente Tiene ese Tipo de tejido ¿Sí? Bien Entonces La definición De Gaza Dice Material Delgado ¿Sí? Con textura De red O por superficie De red Usado ¿Sí? Use Aparece vuelta Acá tenemos La preposición For Para Usado Para Cubrir Dressing En este caso No es este Dressing De acá Que es apósito Acá lo están usando Para Tipo verbo ¿Sí? Usado para cubrir ¿Sí? Y otra vez Walls Heridas ¿Sí? Material Delgado O finito Fino ¿Sí? Con textura De red Usado Para Cubrir Heridas ¿Sí? Gaza ¿Sí? Bueno Un momento Que voy a desconectar El El celular Ya vuelvo Muy bien Aquí estamos De vuelta Vamos a la Siguiente Definición La que está Debajo El espacio Que está Debajo De Gaza Bueno Es un poco Larga Pero bueno Vamos a ir viendo Algunas palabras Primero Las palabras Parecidas A la de español Pies 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 Acá tenemos El material De que está De que generalmente Está hecha La pieza Metal ¿Sí? Metal Pie Pieza De metal Este otro Siren Ya lo habíamos visto ¿Sí? Siren Ya lo habíamos visto En la razón anterior jeringa pieza de metal después dice jeringa otra vez used for usada para usada para acá tenemos la palabra blood sangre y aquí tenemos la palabra medicine medicina esas son las parecidas ahora ya con estas dice pieza de metal después dice jeringa puede ser sangre puede ser medicamentos medicina si dicen pieza de metal y jeringa que les viene a la cabeza justamente aguja exactamente vamos a ver dónde estaba aguja aquí aguja de qué tipo estaba acá era la hipodérmica así hipodermic nido y aguja hipodérmica bien aguja hipodérmica vamos a ver algunas palabritas específicas bien técnicas que están en la definición también sharp en inglés quiere decir filoso o con filo filoso o con filo si obviamente la aguja hipodérmica tiene filo que tiene punta de punta filosa en este caso sharp pointed de punta filosa bien tenemos la palabra skin piel si taking blood blood habíamos visto que era blood habíamos visto que es sangre taking blood usada para sacar o extraer sacar sangre porque extraer es otra palabra es extract si taking blood para sacar sangre o dice o para que otra cosa administring para administrar medicamento si la aguja es sacar sangre o administrar medicamento si bien esto que dice acá dice that fix the skin fix the skin es lo que hace la punta de la aguja o sea pinchar la piel si va a ser esa punzar punzar la piel pinchar la piel si fix es pinchar punzar si es bien habíamos visto entonces que esto es eh aguja hipodérmica vamos a este otro parecido contains contiene este ya lo habíamos visto liquids líquidos contiene líquidos y este ya esto ya lo habíamos visto también patients body body cuerpo si patient paciente cuerpo del paciente contiene líquidos cuerpo del paciente body lo que nos va a dar acá la clave es esta esta palabra pouch bolsa o recipiente en forma de bolsa contiene líquidos para el cuerpo del paciente cuál es eh qué insumo en forma de de bolsa o de recipiente parecido a una bolsa que contiene líquidos para el cuerpo del paciente después si no vemos las otras palabras pero cuál es se acuerdan cuál era es la bolsa exacto la bolsa para terapia intravenosa sí que una de las de las bolsas puede estar conteniendo puede llegar a uno de los líquidos que contiene la bolsa es puede ser suero aparte de otro tipo de de fluidos que puede llegar a contener sí dextrosa sangre plasma sí bueno ya se está por cortar así que volvemos a entrar si se corta volvemos a entrar por el mismo link sí listo profe bien